Pero, ¿será que esta parajita llegará al altar? ¿Quizás tienes ya planificado ir al altar con Nathalie Toledo, tu novia de tantos años, tu compañera de fórmula, o se sienten bien como están ahora? El altar sería imposible porque yo soy ateo, ella no es una practicante como tal, entonces, si se llega a dar sería un civil como tal, ¿no? Bueno, vivimos juntos, tenemos muchas cosas en conjunto realmente, y yo creo que estamos viviendo esa etapa igual como tal, lo demás es un formalismo que se dará en algún momento. ¿No crees en tal caso en el matrimonio, en este caso civil, o es también, lo han hablado, han hablado quizás de niños? No, en el tema de los niños no, por diferentes razones. No desean tener. Temos más complicados que eso, pero en todo caso, la verdad es que estamos viviendo como matrimonio, de alguna u otra manera vivimos en conjunto, vivimos juntos. Estamos viviendo en esta etapa de enamorados todavía, creo, así que yo creo que eso es lo que vale. Y como te digo, cuando la situación se dé y todo, se hará, no es que no se hace porque no quiero o algo, no, no funciona así, no hemos llegado a esa etapa nada más. Oiga, mi querido Diego, entonces por ahora no hay matrimonio. No, por ahora no, a menos que me inviten a un matrimonio y podemos ir a farrear. ¿Cómo se conserva esa calidez, ese enamoramiento de tantos años? Bueno, sí, hemos tenido problemas como todo el mundo, nadie dice que no, pero yo creo que en realidad somos buen complemento, somos una pareja que compartimos los mismos gustos, los mismos ideales, las mismas causas, las mismas luchas. Para de boca en boca, Priscila Tomalao.